Bueno amigos, este es un vídeo más para comentarlo, escuchar de fondo, les voy a poner las jugadas Pero es que como ustedes saben, pues Wayne Rooney menciona que Cristiano Ronaldo sí que llega a este United Mete goles, pero que no resuelve absolutamente nada, que aquí hacen falta jóvenes Que hay que centrar el equipo más en los McTominay, que él traería a Pochettino como entrenador Y justamente este vídeo tiene que ver en una versión mala Y lo malo que es que haya ciertas personas en el entorno del club Hace unos días subí un vídeo hablando de lo pésimamente mal que le podría ir a Ten Hag si llega a este Manchester United No porque sea un pésimo entrenador, no porque no pueda hacer las cosas bien Sino por las personas que están arriba en la directiva, las personas que están en la prensa, los exjugadores y la plantilla actual Si algo es lo más grande que ha hecho Cristiano en este equipo es llegar y volver a traer la exigencia Que un equipo grande, uno de los mejores equipos del mundo, uno de los equipos que debería aspirar para ganar todos los títulos cada año Debe tener, cosa que habían perdido por completo Sin Cristiano Ronaldo, este Manchester United seguiría con Solskjaer como entrenador Cosa que es increíble porque no entendemos cómo le pueden dar tanto tiempo a un entrenador que todos sabíamos No tenía las condiciones para ser un futuro club o un guardiola Un entrenador que sí mantenía pues por ahí en Europa League un poquito a flote al United Manteniendo contentos a todos los jugadores que no tienen el físico ni la habilidad para estar en este United Y precisamente que Cristiano siga en este United Aunque sí es evidente que ya no es Cristiano de 20 años Pero Cristiano en las condiciones actuales que tiene, te tienen Champions O sea, te clasificó a Champions Simplemente les podría mostrar esta imagen de la temporada pasada antes de que llegase aquí Y Cristiano tiene los números de un Haaland y un Mbappé Y eso que tiene 37 años En ese momento 36, pero Cristiano realmente sigue estando en un gran nivel Y el problema que hay aquí es que el United no haga de verdad los cambios que de verdad deben hacer O sea, me parece increíble que nos estén mencionando y nos estén defendiendo de una forma tan ridícula A un jugador como Harry Maguire Que sí, yo entiendo que el club se gasta 80 millones Pero es más vergonzoso tratar de justificar eso a darlos por perdidos Creo que un Madrid por ejemplo fichó a Hazard por 160 Y listo, se va a terminar yendo gratis No sé para qué alargar este proceso de aceptar que fue uno de los peores errores Pero es mejor aceptarlo ahora que seguir perdiendo año con año Porque mientras esté Maguire, puede venir el entrenador que sea Pueden hacer las publicaciones y contratar a los periódicos para que hagan artículos Y expliquen por qué Harry Maguire no está funcionando Todo lo que ellos quieran Y aún así el United no va a poder Hoy vimos un Atlético de Madrid defender muchísimo mejor que el United El United podría haber sido goleado épicamente por el City si no es que se contiene Y justamente eso es lo que quiero mencionar en este video O sea, si el United no se da cuenta de que su futuro éxito Y el hecho de que puedan reestructurar esta plantilla Tiene mucho que ver en que Cristiano esté ahí Y que es el jugador perfecto para poder dotar a una nueva generación de jugadores Y que el club a corto plazo Porque no pueden esperarse a 5 o 6 años como dice Racknick Y cosa que no van a hacer porque es lo que yo les menciono Tenemos a este Rooney diciendo Yo iría por Pochettino Yo ficharía esto de los jóvenes Pero al mismo tiempo Son inconscientes que hay jugadores que a corto plazo Hacen que el proyecto a largo plazo no vayan bien Y ese no es Cristiano Por más que nos quieran vender que es jugar para Cristiano tirarle centros No, no Todos nos dimos cuenta que hoy el City con un Cristiano Le hubiese ganado más fácil al Atlético de Madrid Entonces, en los últimos días Fabrizio Romano ha hecho mucho énfasis Y muchos periodistas también hacen énfasis En que prácticamente es un hecho que Ten Hag va a llegar Se mencionó y por ejemplo Manu Sainz Que ya sabemos es amigo de Cristiano Lo he puesto en varios videos Todos lo sabemos No es simplemente alguien que ya sea amigo de Cristiano Y listo, no Si hay una relación Si supimos que se iba fue porque él lo mencionó De que se iba al Madrid Pero como era obvio que no iba al Madrid Pues sabemos que iba a terminar en otro equipo Entonces, si él menciona que Cristiano confía En que va a llegar a un mejor técnico Pues ahí está Ten Hag Pero me sigue preocupando un poco El entorno del club Decisiones de la directiva Que le impongan jugadores Y sobre todo Que Racknick sea capaz de decirnos Contradictoriamente a por ejemplo Lo que dice Rooney Pues que en este club hay jugadores Que si tienen talento Y que yo lo menciono O sea, McTominay me parece que tiene talento Pero realmente McTominay En la posición que nos quiere vender Hemos mostrado Y ha quedado comprobado No rinden en medio campo Para la posición Que necesitamos Para favorecer a jugadores Que son mejores que él Como en este caso Bruno Fernández Realmente no es un jugador Para este United Y simplemente Por tenerlo ahí como una promesa Tenemos que hacer que el equipo Juegue para él Pero en un caso de Cristiano Es malo Y nos venden que juegan para él Y que es malo Cosa que Ni sucede lo primero De que jueguen para él Porque lo vimos Por Dios Es el mejor jugador en el juego aéreo Que hay en Europa Actualmente Y en la historia Y no recibió ni un solo pase De remate de cabeza Bueno Contra el Atlético de Madrid Justo después de haber visto Cómo ha sido la remontada Cómo ha metido muchos gores Contra el Atlético Es increíble realmente Que no aprovechen esto Que no aprovechen a Cristiano Y que nos quieran vender Que el club tiene que hacer un proyecto Para jugar en torno A ciertos jugadores Entonces El mayor problema que tenemos Con Ten Hag Es que Ten Hag Es un técnico Muy al estilo de Klopp Muy al estilo de Guardiola Con una diferencia Bastante grande Y esa es la incapacidad De poder moldear La plantilla A como sabemos Que él juega La plantilla actual Del United Nunca va a jugar Como estamos viendo Aquí Al Ajax Nunca van a jugar así No tienes jugadores Para jugar así Y muchos de esos jugadores Que no tienen el nivel Para jugar así Se van a quedar En este equipo Y cuando tienes una figura Como la de Ferguson Que influye tanto Y los ex jugadores Influyen tanto en este club Y tenemos lo que pasó Con Sol Jair Realmente no hay algo Que me diga Bueno Realmente la directiva Va a decir No importa la presión externa Porque justamente Ellos mismos con Maguire Demuestran Como quieren imponer algo Que es totalmente estúpido O sea Simplemente el hecho De que Maguire Sea protegido por el club Lo demuestra A no ser que al final de temporada Veamos que Maguire se vaya Y simplemente lo estén haciendo En estos momentos Porque quieren que se acabe La temporada Y ahí sí Decirle adiós Lo cual lo veo bastante Bastante imposible Pero es que ya no es solamente Maguire Hay más jugadores Que no dan la talla En este equipo Entonces Si al final Hay jugadores como Rooney Que de verdad insisten en Cristiano Es un error Cristiano está mal Y vemos las decisiones Que puede tomar el United Por eso a mí me perturba Un poco Que Cristiano Pues pueda Quedarse en este United O sea Tristemente debo decir Lo mejor para ambos Es que Cristiano Es que Cristiano se vaya Y que el United No tenga Cristiano Porque mientras esté Cristiano Va a seguir habiendo Muchísima presión En un club Que no está siendo manejado De la forma correcta Y tal vez Se gaste en los últimos años De Cristiano Para poder llegar A ese paso final El problema es que Ni siquiera veo tan complicado Que el United Pueda cambiar O sea Yo creo que Ten Hag Puede llegar Tener éxito Pero el problema es Justamente que la directiva Es pésima para esto Y por qué no creo que Haya algo tan drástico Que hacer O que sea tan complicado Pues porque simplemente Lo vemos en el Barcelona El Barça está Roto económicamente Y aún así Con ciertas salidas correctas Y con jugadores que ficharon Que ni siquiera son estrellas mundiales Más Una idea Y un estilo Y una práctica correcta Han logrado cambiar cosas Pero tenemos una diferencia Bastante grande En un sentido Y es que los jugadores del Barça En cierta manera Vienen preparados Desde abajo Para poder ser receptores De las ideas Por ejemplo En este caso de Xavi Mucho mejor Que un United Que tiene jugadores Que nunca han jugado De la forma en la que Se juega con Ten Hag Entonces al final Esto implica una limpia mayor Cristiano aquí no es el problema Cristiano puede jugar En cualquier estilo de juego Justo lo que hace falta Es que se den cuenta Que está él Y es muy fácil Es muy fácil Como darte cuenta Tenemos a Cristiano Hay que empezar jugando para él Porque jugar para él Le hace la tarea más fácil A todos en el equipo Y yo creo que Ten Hag Lo tendría bastante claro Al menos Eso espero Entonces hay que aprender Del pasado Tal vez el United No ha vivido esto Pero lo vemos en otros clubes Esto se parece muchísimo A la Juventus En la temporada pasada Vean como trajeron a Allegri Que no era el entrenador Correcto Y él decidió Que Cristiano No debía seguir Y dejaron jugadores Que eran realmente Los malos Y ahora Están purgando El equipo de sus jugadores Pero siguen sin tener El técnico adecuado Entonces puede que Ni siquiera ese paso Este el United Con Cristiano Todavía y con Ten Hag Si no más En un Sarri O en un Pirlo Y es así como yo considero Que si ya no está Cristiano Pues si traen a Ten Hag Tal vez La presión sobre él Sea menor Y le puedan dar Mucho más tiempo Y tal vez en 3 o 4 años El United Pueda regresar O pueda jugar mejor Que igual es muy complicado Porque está un Chelsea Fantástico Un City Fantástico Y un Liverpool Fantástico Este año estoy seguro Que van a clasificar a Champions Porque es lo mismo Que con la Juventus Sinceramente Y pienso Exactamente lo mismo Así como creía Que la Juventus No merecía pasar a Champions Lo mejor para el United Es que no pase Para que de verdad Pues puedan haber cambios Y si tienen que echar a Cristiano Pues al final es bueno Para ambos Aunque yo si creo que el United Si hiciese cosas claves Clasificando a Champions Puede dar la vuelta a esto Pero por lo que vemos Es muy complicado Así que hay que seguir Teniendo un poco de paciencia Tal vez lo de Ten Hag Se anuncie Más rápido de lo que pensamos Y ver Que haya cambios En fin amigos Que siguen diciendo cosas de Cristiano Lo quieren terminar Pero sabemos que ahí está Y ustedes pongan acá abajo Que es lo que piensan Junto con el bicho Es la cabra Recuerden seguirme en Instagram Y Twitter No olviden compartirlo Y suscribirse Porque nos vemos En el próximo video ¡Sí!